Seguimos en Punto de Partida, estamos en Paraná, vamos a dialogar con Daniel Enns, un periodista de vasta trayectoria en el periodismo de investigación, más de 13 libros escritos en esta larga, extensa carrera, también director de la revista Análisis, entre muchísimas otras cosas. Y recientemente ha presentado precisamente un libro sobre el vínculo entre el narcotráfico y el poder político en Entre Ríos, por eso estamos aquí para dialogar con vos. Daniel, gracias por estos minutos. Por favor. En realidad sería una especie de segunda parte, digamos, porque yo ya en el 2015, cuando publiqué el libro Los Hijos del Narco, hablé, digamos, dediqué varios capítulos a la relación poder político y narcotráfico, y en esto es como que se profundizó, y especialmente, digamos, todo lo que pasó con las relaciones de Sergio Barisco con el narcotráfico. ¿Quién es Sergio Barisco, digamos, y cómo se va vinculando al narcotráfico? Sergio Barisco es un hombre del radicalismo de toda la vida, un animal político, digamos, o sea, de esos tipos que aman la política, hijo de un ex intendente fallecido, ya que fue dos veces intendente, él fue subsecretario, digamos, en los dos periodos, y que, bueno, Barisco llega por segunda vez, digamos, a la intendencia. Fue intendente 99-2003, un periodo muy difícil. Fue candidato a gobernador en ese momento, en el 2003, perdió contra Jorge Busti, que llegó por tercera vez a la gobernación. Fue diputado nacional, y, bueno, asumió en diciembre del 2015, cuando sacamos el libro en el 2015, ya en mayo del 2015, o sea, antes de las elecciones, ahí ya denunciamos, digamos, las relaciones que había de Tavizelis, Daniel Tavizelis, que es uno de los jefes del narcotráfico de Entre Ríos, hoy por hoy sin duda es el más importante, con Barisco. O sea, ya lo denunciamos, lo denunciamos, digamos, estoy hablando de casi cinco meses, seis meses antes de las elecciones, lo denunciamos. Hoy detenido. Hoy está preso, sí, sí. Digamos, y después, y después, en mayo del 2016, o sea, cuando Barisco llevaba sus primeros seis meses de gobierno, denunciamos cómo se había, en la revista, digamos, denunciamos cómo se había, ese pacto, cómo se había trasladado y cómo se había cumplido, o cómo se estaba cumpliendo, digamos, lo que provocó que el juez federal, Leandro Ríos, de alguna manera pusiera la mirada allí y comenzara la investigación que termina con esta realidad de Barisco, digamos, o sea, un concejal preso, una funcionaria de extrema confianza de él desde hace mucho tiempo, también presa, él imputado y procesado, digamos, o sea, lo que se vaticinó periodísticamente, el tiempo lo trasladó en realidad. Institucionalmente, digamos, la justicia lo tomó, que no es habitual tampoco, porque la relación entre el narcotráfico y la justicia se ha dado en muchos puntos del país, pero quizás este es un caso resonante a nivel nacional, te dirías, ¿no? Sí, sí, porque tiene, digamos, creo que después del caso de Corriente me parece que ha sido el más fuerte, digamos, en cuanto a las vinculaciones, ¿no? Por allí lo que, la diferencia con el de Corriente es que acá, digamos, lo que logró Celis en función de ese acuerdo con Barisco es colocar gente dentro de la estructura municipal, o sea, hoy por hoy están bajo la lupa cerca de 200 personas, digamos, ¿no? que vinculadas al narcotráfico o al grupo de Celis que están con funciones dentro de la municipalidad. ¿El acuerdo político entre...? Claro, fue creciendo, inicialmente arrancó con 40, pero ese número se fue ampliando y se cumple hasta hoy, digamos, ¿no? O sea, más allá de que Barisco lo desmienta, ninguno fue sumariado y expulsado de... Porque además tiene una particularidad, hay un alto número de esos 150, 180, 200 que están como empleados con contrato, cobran horas extras, cobran plus por productividad y nunca fueron a trabajar. Claro. ¿Qué es lo que ha probado la justicia hasta el momento de este acuerdo entre Celis y, bueno, y esta estructura de Cambiemos? Y ha probado, y ha comprobado, digamos, en la etapa preliminar, en la etapa de introducción, ha comprobado esas relaciones, digamos, ¿no? Y además, no solo esas relaciones, sino también un episodio que derivó en la apertura de esta nueva causa o de una nueva causa que se genera a partir de septiembre del año pasado y que se profundiza en este año cuando a la ex-mujer de Celis le hallan la casa y la encuentran vendiendo justamente 3 kilos de cocaína a dos personajes. Estaban en ese momento haciendo la operación, digamos, de hecho estaba la máquina de contar dinero sobre la mesa, había un bolso de ella con plata, con dinero en efectivo, con algo de cocaína, digamos, y había también unos cuadernos con anotaciones que demostraban una relación comercial, digamos, por lo cual está preso el concejal Pablo Hernández de Cambiemos, la funcionaria, porque sigue siendo funcionaria, no fue ni renunciada ni nada, Griselda Bordeira, que era la subsecretaria de Seguridad Urbana y está procesado Barisco, digamos, o sea, porque aparecieron en esos papeles como parte de la operación, digamos. ¿Esta relación es meramente comercial por lo que pudieron investigar ustedes o hay un financiamiento de la política ligado a esta...? Yo creo que hay un financiamiento de la política, o sea, que es el error que yo creo que cometió Barisco, decir, bueno, un acuerdo con un sector del narcotráfico que tiene una fuerte inserción en, sin duda, la principal barriada de Paraná, digamos, una zona que comprende a más de 100.000 habitantes, donde, o sea, yo lo que creo es que Barisco vio en este tipo a alguien con buena llegada a sectores y a los que podía tranquilamente hacer la negociación voto más droga, digamos, o sea, de hecho, hay escuchas donde hay militantes que están cercanos, militantes radicales cercanos al grupo CELIS, donde dicen, donde ellos cuentan, digamos, yo en la campaña repartía boletas y drogas, ¿no? Claro, entonces es muy fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Es el primer caso en Paraná de estas características? O sea, que nosotros, revisando archivos, en otras campañas de Barisco nos encontramos con algunas denuncias de alguna entrega de marihuana en esos mismos barrios, que había votos que se, de alguna manera, se garantizaban con cierta entrega de marihuana. Claro. Pero, digamos, esto me parece que fue muy fuerte, y además quedó muy a la luz, digamos, ¿no? Porque, bueno, en el medio... Es un mecanismo bastante temerario. Sí, sí. Además, pasaron episodios donde, bueno, el año pasado esperan una avioneta vinculada a la banda de Celis, que Celis manejaba desde la cárcel, y quedaron detenidos más de 20 personas, de los cuales, si no me acuerdo, cinco o seis son empleados municipales, digamos. Era un cargamento de más de 300 kilos de marihuana. Y después, así, a partir de... Tras eso, Celis pegó un viraje y se dedica al negocio de la uraína, digamos. Como que abandonó. Pero la vinculación con empleados municipales fue muy fuerte, digamos, ¿no? Y ya venía, ya en la época de la campaña, era... Nosotros, cuando hacemos la denuncia, ya en la revista Análisis, en mayo del 2016, denunciamos no solo la incorporación de gente a una estructura municipal que son casi 400 personas, sino además el uso de los camiones de residuos para el traslado de la droga, digamos. Que eso fue lo que me parece que puso en alerta al juez y inició la causa. Te propongo hacer una breve pausa, Daniel, y enseguida continuamos desarrollando este tema que es muy interesante. Ya seguimos.